Tiki, tiki, hola gente, ¿cómo les va? Feliz miércoles, feliz mitad de semana, feliz día sándwich, feliz Tris Morena Day también, que para mí va a quedar para toda la eternidad este fantástico día, no sé si también en duda vamos a pasar el día, ¿no? Pero me parece que sí, los fanáticos creemos que sí. ¿Cómo les va? Feliz comienzo de día miércoles, iba a decir feliz comienzo de semana y re que estamos a la mitad de la semana. ¿Cómo les va? Hoy me encuentro sola en la sala, en el stream, estoy más sola. ¿Quién de todas las ficciones de Cris Morena estaba así de sola? A ver, hoy voy a comparar todo con el universo Cris, sí, porque yo le mandé hoy una foto a la producción de cómo desperté, cómo estoy de desesperada, porque no voy a estar, pero no pasa nada, no voy a disfrutar como casi todos en el resto del país por la televisión. Pero es un día que estoy como exaltada, estoy excitada, estoy emocionada, estoy bajando en el tiempo, me siento niña, adolescente, adulta, todas mis facetas a la vez, porque siento que hay un montón de locas como yo. Todas las chicas lindas hoy están entusiasmadas con el día, además que las redes sociales no paran de tirarnos ahí toqui toqui, esto está pasando, esto está pasando en el back, este abrazo, este reencuentro, volvimos a ver a Nico y a Cielo. ¡Ah! No, no, no tiraban el nombre de los actores y las actrices. Yo estoy re contenta, como si yo estuviese por vivirlo ahí también. Pero no, pero de todas maneras la alegría se comparte, porque la alegría es colectiva y todo lo que nos generó Cris Morena nos atraviesa, y creo que hasta algunos padres nuestros como que vivieron la intensidad. Los nuevos papis, cuando ahora, cuando estrene Margarita dentro de poquito, ¡Uf! ¡Uf! ¡Se vuelven las maratones! ¿Querés que dejarlo? ¡Ah, ok! Yo sé, perdón. Perdonen. Les contaba, resulta, claro, acá palitos pego, ¿verdad? Aparte está Peter y Lali. Claro, chicos, la verdad, la verdad, chicos, no hay forma de hacer como si no estuviese pasando. Hay muchas cosas que están pasando en Telefec, que no me voy a hacer la tonta, pues lo vamos a estar hablando. No quería dejar de contarles que hoy Julita no está en el stream, porque amaneció un poco enferma. Así que solamente por eso, ustedes, tranca palanca, que mañana va a volver Julita. Por favor, que no la agarre Varisela, porque si no, estamos en bolas. O sea, que no la agarre Varisela. Mañana vuelve, simplemente se levantó un poquito mal, así que por eso no está hoy en el stream. Pero bueno, estén ustedes bancando. Gracias por estar del otro lado. Esto es Insiders, la comunidad fanática de Telefe y Telefe Noticias. Y vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Hoy tenemos un programa donde, bueno, como les contaba, vamos a estar atravesados un poco por Cris, que vamos a decir. Es día internacional, universal. Es todo, es todo hoy el día. Hubo un 28 de agosto que seguramente va a ser muy recordado. Están pasando cosas en el stream. Calculo que deben estar escuchando. Muchos ruidos raros se están pasando. ¿Qué les iba a contar? Pasaron muchas cosas también en Survivor, se nos fue Fiorella. Hola, hay muchas nuevas declaraciones de parte de nuestro novelón propio, que es el de Flor, el de la Luchinico. Anoche Flor estuvo en un programa, estuvo con Fer. Dente, en al dente. Muy cómica, muy divertida. Muy bien, Flor, todos los chistes que tiraste. Vamos a estar hablando de todo esto y, además, que entre ayer y hoy, a nivel también temas fuertes e interesantes, no nos vamos a hacer los desentendidos. Hace un ratito nada más, en el Noti de la Gente, en el programa del noticiero del mediodía, habló Marley con nuestros colegas, porque ayer Marley fue denunciado por corrupción de menores. Esto fue un balde de agua fría. Y Marley habló con la Nación y también con nuestros colegas, con el Noti de la Gente. Vamos a estar viendo la entrevista que sucedió hace nada. Un ratito, ¿qué les parece? En este momento a nuestro compañero del canal, a Marley, para que nos cuente cómo se enteró de esta situación, si realmente conoce a este hombre, cuál es la situación. Marley, ¿cómo te va? Gracias. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, yo obviamente, imagínate, estoy muy mal, dormí pésimo. Todo esto me tomó muy por sorpresa. Y estoy ahora acá y hablando acá en las cámaras de tu programa, básicamente por mis hijos, por Mirko y por Milenka, que, bueno, como contamos hace poco tiempo, es una bebé muy esperada. Me llevó mucho tiempo el lograr ese embarazo. Es más, tuve un embarazo previo que se perdió. Entonces, en este, el segundo momento más importante de mi vida, más feliz de mi vida, aparece esto, que obviamente son todas falsedades, que me sorprendió muchísimo. Vino con, obviamente, pedido de dinero, amenazas. Entonces, fue como una situación horrible que yo ya vengo viviendo desde antes. Pero bueno, le voy a ir contando un poquito. Hoy yo ya me presenté a través de mis abogados en la justicia y, por supuesto, tengo un montón de pruebas para demostrar que todo lo que dice ahí es falso y son las que voy a presentar a la justicia, ¿no? Que es donde tienen que resolverse las cosas. Ahora, ¿vos lo conocías? ¿Lo conocías a este hombre? Sí. Sí, 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 lo conozco. En realidad, fue hace 25 años. Los dos éramos mayores de edad. Los dos éramos grandes. Es más, él estaba estudiando en la facultad en ese momento y tengo pruebas al respecto. Después, la verdad que lo que pasó fue un vínculo que fue muy sano y muy lindo durante dos, tres años. Yo no estoy acostumbrado aparte a hablar de mi vida privada ni tampoco de sexualidad ni nada y esto me pone medio incómodo porque es como que te esfuerzan a tener que hablar de algo que yo normalmente no hablo porque es mi vida privada y porque así lo decidí. Durante años, después de habernos conocido que repito, éramos los dos adultos lo que pasó fue bueno, él se mudó a Estados Unidos en el año 2002 yo lo acompañé un montón de veces en distintas cosas tanto es así que él se casó y yo conocía al marido íbamos a cenar teníamos como un muy buen vínculo durante 20 de los 25 23 años es más él tenía un Instagram y yo le ponía likes a las cosas porque él había empezado también un negocio de yoga entonces yo quería que más gente lo viera entonces puse le ponía likes trataba de ayudarlo un día me llama y me dice que la mamá estaba muy mal acá en Argentina y que no no la podían atender la obra social entonces yo intercedí para que la obra social la atendiera y así fue y él súper emocionado con su familia te agradecemos mucho todo lo que hiciste por nosotros o sea el vínculo era perfecto todo era genial hasta que de repente un día se comunica conmigo en el año 2022 y me dice que está lleno de deudas que está en un momento económico muy malo y que necesitaba mi ayuda y me pide una cifra gigante en dólares para que yo lo ayudara yo no estaba en un momento económico de mucha soltura estaba no tenía plata en ese momento y le dije mira en este momento no puedo si más adelante llega a suceder que algo sucede y tengo más plata yo no tengo problema en ayudarte pero en este momento no puedo no le cayó muy bien eso y como que la relación se enfrió no me contestó mucho más y al año siguiente el año pasado de repente aparece con exigencias y con amenazas directamente diciéndome tenés que comunicarte con mi abogado ese tal Apolo si no lo haces vamos a ir a la prensa y a varios periodistas de espectáculos a contar todo te extorsionó de dónde salió esto imagínate mi sorpresa me extorsionó claro y tengo todo igual todas las pruebas grabadas y las tengo todas presentadas con escribano y todos para presentar a la justicia la verdad que en ese momento me sorprendió porque yo dije voy a ir a la prensa a contar y yo dije qué es lo que puede contar si los dos éramos adultos y nunca pasó nada grave siempre nos llevamos bien yo dije bueno obviamente debe querer hablar de mi sexualidad pero yo después me quedé pensando digo bueno 25 años atrás me hubiera preocupado un poco más porque viste era otra argentina era otro el mundo pero digo 2024 que vengan a hablar de mi sexualidad es como viste me parece una tontera yo dije no sé qué le pasa me extrañó muchísimo todo eso que estaba pasando y bueno hasta ahí hasta ahí llegué la cosa nunca imaginé en mi vida que su desesperación económica podía ser tanta como para llegar a ser una denuncia como la que hizo con un montón pero un montón de falsedades todo es falso todo es una mentira tanto es así que les puedo dar un ejemplo esta entrevista duró casi media hora la van a poder encontrar está entera obviamente en el YouTube de Telefe Noticias quiero leerlos un poco por acá en el chat pasó hace un rato y veían la hora que es el recorte del Noti de la gente creo que fue a la una y media que se comunicó con el Noti con él y estuvieron casi media hora lo que más remarcó al menos Marley era que lo sorprendía un montón porque tenían un vínculo se conocían hizo hincapié en las fechas que son todo lo que luego va a presentar ante la justicia le preguntaron por para los que contexto el denunciante quiere ir a juicio por la verdad y Marley dijo que también está dispuesto porque y lo voy a citar yo también quiero la verdad él expresó porque contó que su vínculo lo recordaba con cariño que eran muy cercanos que hasta hace un par de años no más tenían una relación que lo supo ayudar con su madre en alguna oportunidad donde ella la madre del denunciante había pasado por un episodio que precisaban de tener como una mejor atención en una clínica y que le pidió ayuda a Marley para interceder como para que sí para interceder y lo hizo pero que bueno hace algo de dos años cuando quien es el denunciante pero tenía un vínculo con Marley de que se conocían le pidió dinero y Marley no le dio dinero comenzó como un enfriamiento de la relación es como él nos contaba recién en la entrevista con el Noti de la gente que les recuerdo que la pueden encontrar entera en el YouTube de Telefe Noticias pasó hace un ratito nada más en fin no queríamos que desde Insiders piensen que no íbamos a ver esta entrevista o que no íbamos a hablarlo porque ustedes saben que somos la comunidad fanática de todo lo que pasa en Telefe y en Telefe Noticias entonces amigos siendo las dos y media de la tarde vamos a continuar yo no escucho nada de música pero no sé si es porque estamos en modo sin music o yo toqué algo este cómo les va cómo están viviendo la mitad de la semana cómo se preparan para el resto del día quiero leerlos quiero que se sumen a la tarde de Insiders quiero que me manden sus audios la verdad que no habíamos definido la consigna pero como hoy es el día de la de los ancianos pero tiene una palabra mucho más correcta que la necesito leer porque voy a quedar demasiado expuesta como acaba de suceder hoy es el día de la ancianidad ancianidad o de los ancianos este que tiene un por qué por qué es el día por qué ese es el por qué se festeja por qué se hace hincapié hoy un 28 de agosto y está relacionada con la proclamación de los derechos de la ancianidad que supo hacer Evita Perón un día como hoy pero en 1948 ¿por qué? porque ella tenía la convicción de que era muy necesario trascender trascender y hacer hincapié en los derechos que deberían de defenderse y tener las personas mayores este y fue Eva Perón junto a la fundación de Eva Perón que promovieron la construcción de hogares mixtos para ancianos y obtuvieron la sanción de una ley que otorgaba pensiones a las personas mayores de 60 años sin amporos en fin es un día para podemos hacerlo un poco más dulce además de promover los derechos y que se cumplan varios derechos hacia las personas mayores de edad me gustaría saber si tienen anécdotas o un consejo de tu abuelo o abuela que recuerdes al día de hoy o lo tengas muy presente en tu día a día quiero conocer los consejos de sus abuelos y abuelas o de la persona mayor o de tercera edad como le dicen que te acompaño te acompañó en tu vida y lo hacen al 11 80 59 0 3 80 y 7 es el número de insiders pueden mandarnos audios de whatsapp por ahí preguntan si es con telegram pues no es con whatsapp así que les vemos sus fotos cuando nos mandan los audios y los voy a leer un poquito estamos presentes en twitch en youtube en instagram en tiktok en kick estamos en todos lados que dicen por acá ansiedad feliz días a todos dice no ansiedad no día de los ancianos porque no me sale la otra palabra feliz día a mi queridísima a mi queridísima espalda de anciana dice anto ay desarrollé anto quiero un odio tuyo el día de los nonos dicen por acá pasa que el día de los abuelos tiene su día en particular que es como ok vamos a así no así si si este me acompaña constantemente todo el tiempo todo el día quien no está con ansiedad hay que tratarle igual la ansiedad como que el día de los abuelos tiene un día ya para acelerarlo pero bueno hoy es otro donde prevalece y es también un hito histórico y hay que ir por el lado de pero que se busca cuáles son los derechos que hay que promover y defender y por qué se comprende que dicho sea de paso me parece mi responsabilidad como a meterme a leer cuáles son los derechos por lo menos para mencionarle uno dos tres de cuáles son los derechos de la ansianidad que sigo pensando que es una palabra bastante complicada de decir me suena más a ansiedad ser anciano de ansiedad ser anciano de ansiedad ancianidad ay por favor espero que no ay Dios no les pasa que a veces piensen cómo seré yo de grande no saben chat cómo me abandonó o sea Julita me abandonó en el barco porque estaba enferma ok la perdonamos pero ¿saben quién también me abandonó? el internet el internet me abandonó me ha dejado absolutamente sola el internet este no puedo como ver las cosas pero no pasa nada vamos a seguir peloteándola campeona yo no sé cómo no me abandonaron a los Juegos Olímpicos a los Juegos Olímpicos porque qué manera de remar en fin amigos se me ayudan por la boca para dónde vamos con la Ruti después de hablar de esto de la ancianidad ¿qué les parece si nos metemos un poco a pon la tetera de la mano de Insider chicos ¿les parece que pongamos la tetera y nos pongamos un poco a chismear? quiero que repasemos un poco lo que estuvo pasando entre ayer y hoy con respecto a Flor con Nico a Luchi Luchi estuvo por varios streams estuvo hablando de cómo se sentía que están contra del hate porque van y avanzan contra avanzan este y están dispuestos a hablar muy mal de los familiares se aparece una mano chicos se aparece una mano se llevan a mi computadora ahora sí que estoy al desnudo estoy al desnudo en el stream no tengo ni computadora a ver quiero leerlos ustedes al menos en pantalla amiguitos del chat vengan a bancar esto que es Insider la comunidad fanática de todo lo que pasa en Telefe y Telefe Noticias acá en Insider nos habíamos dicho que no estábamos a favor del hateo sí que se puede llegar a comprender qué te gusta más qué te gusta menos del lado de quién podés llegar a estar o comprender o no pero desde Insider decimos que las amenazas están muy de más que no está bueno que se promuevan las amenazas este hablar con un grado de odio que chicos me han etiquetado en cada cosa como les contaba el otro día y las etiquetas continúan y es como oh my god oh por dios ha vuelto ha vuelto mi computadora que quizás ha vuelto con la internet estamos para continuar no sé por dónde prefieren que arranquemos con las declaraciones porque de ayer a hoy como que hubo todo ya habló la Luchi que habló la Luchi y te pidió Mildiz estaba con los chicos estaba con Sabri con Solo Yoa con Nico Peralta con Juancito este primero estuvo la Luchi pero también estuvo y estaban estábamos esperando la palabra de Nico que la dio esta mañana en el stream de los bro pero también Flor anoche hizo un par de chistes con al dente pero también esta mañana visitó otro stream y parece que contó que todavía Nico no le pidió perdón yo estoy para esa porque quizás ustedes saben que por lo general cuando alguien se manda una macana muy grande después un poquito de vergüenza como que no sabe muy bien qué hacer y una se queda como esperando y es como pero un mensaje no se te cae un mensajito no te pido que vengas a buscarme con un ramo de rosas pero un mensaje mi amor tipo te mandaste una macana del tamaño de un edificio del más grande y no me pedí disculpas a ver quiero ver lo que dijo Flor voy a arrancar con eso ya decidí yo hay vuelta atrás en la relación y él decide pedirme disculpas eran novios ustedes pero o sea no estaban separados confirmaste eso que no estaban separados no lo has seguido un tipo de explicación que no sabía que hacer pero yo cada uno que va a su vida yo hablo de mí y yo estoy tranquila y puedo dormir en paz y espero que los más están bien y que sean felices como yo vas a volver a hablar con él bueno a mí me parece que como está montada con los labios rojos yo creo que fue después de lo de de la grabación de 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 al dente va porque yo creo que porque no sale 100% en vivo me parece como que lo graban y después lo pasan como si fuese en vivo es como un falsa hashtag acá en insiders aprendemos del mundo de la comunicación y el mundo de la televisión así que bueno pero igualmente fue anoche este ok esto pasaba anoche que todavía no le he pedido perdón igual me gustó lo de yo puedo dormir tranquila las cornudas dormimos bien es una pena es una pena pero si no va para más estaba todo terminado y es después de mañana el resto después se seguirá resolviendo en privado como creo que corresponde pero bueno nada así un poquito chino lo que más molesta por ahí es el tema de la información a los medios lo que más agrava la situación por así decirlo esto es lo que más jode creo que lo que más jode a todos pero bueno sacando eso después cada uno lo que habla hace que todo se calme un poco y listo ok que en eso un poquito un poco más tranquilo con eso pero bueno acaba intentando de relajar unos días acá en cosas Cancún ya vieron lo que les mostré lo que le ha subido ah y que no more no more pero me mostrás podemos ver de nuevo los primeros segunditos que creo que dice como que fue más por los medios ¿no? ya vieron lo que les mostré lo que le ha subido hace unos días les compartí un poco lo que había pasado donde me dices nada que no va para más estaba todo terminado y punto el resto se seguirá resolviendo en privado como creo que corresponde ok pero bueno porque yo me crecé con otro con otro a los medios ahí está ¿era justo eso? lo de los medios más agrava la situación ¿no? por así decirlo esto es lo que más jode creo que lo que más jode a todos pero bueno sacando eso después cada uno lo que habla hace que todo se calme un poco y listo ok que en eso un poquito un poco más tranquilo con eso pero bueno acá tratando de relajar unos días nada en cosas Cancún ¿sabieron lo que les mostré? lo que le ha subido hace unos días a mí me gustó a mí me gustó mucho en realidad la charla que tuvo Flor con con Ferdente que estoy para verla para que la veamos un poquito porque aparte era como no sabía Flor no había estado en ningún stream y justo le tocaba que tenía programado ya ir al programa porque lo hacen un montón de los chicos de Gran Hermano medio como que parece como una parte de la gira después de un tiempito lo tenía súper programado ella todavía no había hablado en ningún stream es cierto que los demás protagonistas sí pasaron por varios y me gustó en realidad cómo lo manejó me gustó verla no sé por dónde vamos a arrancar si por la entrevista ahora vamos a ver cantar también que me pareció espectacular vos tirame nomás Flor Regidor cantando porque esto es parte del programa de Ferdente que un momento cantan alguna canción me pareció muy espectacular la canción que eligió Flor y los guiños y los palos y ahora escucha mi relato con la misma moneda ¿cómo bien Mar? ¿cómo bien Mar? yo ya quiero que aparezca ahí un tercero como anoche como ayer decía Mar cuando le tiró las cartas igual me encantó el tuit porque me parece que esta mañana tuiteó que la llamó la madre diciendo que estaba que había cantado muy bien y con chistecito escribió y él me mintió tanto está bien me gusta es el ABC de hacer chistes con nuestras desgracias para mí Flor tiene que venir acá a Insiders tiene que venir al stream de las chicas yo ya le mandé mensajitos pero debe estar explotada de mensajitos Flor no sé qué opinan por acá en el chat pero a mí tenemos que venir acá aparte nos vamos a sentir en una zona de confort en una zona donde te comprendo como nos pasó el otro día con la Denu este qué dicen por acá Sol dice es que como el que siente que tenía luz verde porque estaba soltero ah es como que él siente que tenía luz verde porque estaba soltero y el respeto es un gran tema para hablar chicos porque vieron que los tiempos para cada uno es diferente el problema es cuando a una o a uno lo lastiman porque porque se pone en el en el lugar de yo no lo hubiese hecho así yo no me hubiese comportado así yo hubiese hecho tal cosa y es un bajón porque en terapia te dicen que el otro hace lo que puede y vos no sé qué y como que uno después al terapeuta le da ganas de decirle ya sé pero qué pero qué te costaba esperar al menos no sé siete días es como que los tiempos los tiempos también duele qué más dicen por acá floren rumies ah porque estuvo esta mañana ahí contó todo lo que dijo a ver vamos a ver qué dice Joaquín Barros por acá contó todo dijo lo de la cena que llamó desesperada y sola a su grupo y los dejó muy mal a ellos por la situación encima cuando uno comienza a tener más detalles Guaralauru nuestra amiga y fiel oyente desde Uruguay dice nada puede salir bien de una relación tóxica desde el principio bueno ustedes saben también que me opinan como utilizar la palabra tóxica en todo recuerdan que en este stream yo cuando comenzamos a ver los primeros encuentros que era como que me enojaba ver la indecisión quizás porque a mí me me trasladaba a una época donde yo lo vivía a una indecisión ajena más luego vimos que Nico era una persona que se enamoró también con con sus dudas al comienzo pero que luego en su gran es como que él tiene un universo con muchas ideas y piensa mucho ok dijo me decido y está listo y los vimos felices recuerdan la vez que vino Florico acá a Insiders yo lo tengo muy presente porque notábamos bueno es que yo no creo que la conexión no exista son dos personas buenas que se conocieron y bueno son situaciones que lamentablemente la vida te hace a veces experimentar es un bajón es un bajón y cada uno va a tomar su partido para donde se sienta más identificado o puede llegar a comprender quién puede tener más o menos culpa eso pasaba hace hay cosas que ya sabemos pero hay cosas que quizás no esa fecha ¿cuándo fue? ¿qué preferís? ¿ir a bailar o quedarse en casa un mes? 30 días bueno tenían muchos match pues ya está saca 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 porque esto no le va a hacer bien a Flor si lo ve como ayer saca 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 en el medio de uno de los juegos de hecho creo que lo puse en la rutina en uno de los juegos que lo hizo Fer la hacen comparar de elegir este hueste este hueste y cuando le pusieron una fotito de Nico digo saca 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 espectacular hace muchos chistes es muy cómico este es muy carismática Flor ¿qué más dicen por acá? faltan camiones de madurez para ambos bueno no podemos exigirle a personas de 20 que actúen como gente de 50 porque a veces hasta hay gente de 50 que se comporta como gente de 20 para mí la vara de la madurez chicos lo que podemos con lo que tenemos y hacemos de nosotros lo que podemos ¿cómo es la frase esa de re cliché hacemos de nosotros no hay una que dice con lo que hicieron de nosotros tipo que somos somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros ay una cosa media flashera como vos haces el resultado de un montón de malambos que te pasaron a ver gente se va sumando gente a la tarde de insiders aló hola Romy ¿cómo estás? acá Juli te mando un beso y me imagino que como buena madrina va a unís ya te enteraste de que los nuestros ayer confirmaron y que ya son novios oficialmente me enteré hola Romy me enteré lo vamos a hablar la re extraña Juli no sé por qué no vino tipo me perdí la explicación creo pero bueno nada y a mí me gusta que lo de Flor y Nico se me gusta súper mal porque Flor estaba renganchada diciendo que Nico no tanto pero bueno nada me molestó mucho que Lucía tipo le echó la culpa del G y que se llevó a Cata pero en realidad el problema no lo tiene Cata tipo la que se equivocó fue ella y obviamente Nicolás también así que bueno nada eso te amo saludame me llamo Hanna Hanna te amo gracias por bancar pará ya que me dio pie y mencionó lo de Luchi y Cata estoy para que veamos lo que dijo Luchi más luego lo que respondió Cata porque hay un que los movieron que hace un montón ¿cuándo terminó Gran Hermano el pasado 7 de julio? estamos a 28 de agosto y Gran Hermano sigue igual de fogoso a ver la responsabilidad zarpada ¿sabes lo que es que también hacen a tu sobrino boludo? o sea mis sobrinos son lo más lindo que tengo en mi vida y que vengan a decir que van a difundir fotos cuando mis hermanos no tienen nada o sea mis hermanas más grandes no están enteradas de todo esto tampoco por eso me enojo tanto con mis compañeros con Cata que la voy a nombrar ahora no importa Cata tuviste que ver con esto y lastimaste por todas las personas y no estás tomando la dimensión de lo que hiciste o sea no toma dimensión Cata ¿entendés? han sido tres tweets pedorros ella y las otras personas llevaron a esto ¿y por qué crees que lo hizo? no sé no sabes no sé siento la responsabilidad zarpada ok acá habla del hate pero justo me parece que está más chiqui hay momentos donde habla de que estaba muy enojada de que hasta entonces no había dicho con quién de los hermanitos pero acá en el stream le te pido a Mildis estaba con todo que estaba muy enojada con Cata porque Cata fue una de las personas que a través de Twitter la abardeó y ella considera que generó que vayan muchos detractores a su cuenta y Cata no se quedó callada como era de esperar como era de esperar y subió historias de Instagram diciendo que quería hablar con Luchi que ella se tenía que hacer cargo pero que estaba bloqueada pero bueno además de sus historias de Instagram también habló con nuestra faraona ¿o no? yo me enojé mucho con ella porque Lucía sabe todo lo que yo la banqué en un montón de cosas y cada vez que yo necesitaba algo me llamaba a mí yo siempre estaba eso también me da por las pelotas que si ahora digan que yo la ataque a Lucía y que le hacemos un hate masivo cuando ni yo ni Joel ni Virginia salimos a atacar a Lucía o sea sí obviamente me dio bronca y publiqué un par de de Twitter en contra de ella dejé de seguir pero porque también me parece que es bastante en ese sentido desagradecida conmigo porque yo siempre la banqué en un montón de cosas y ella también a mí o sea siempre que nos pasaba algo nos llamábamos teníamos muy buena relación yo también con su familia entonces la verdad que me pareció que es un poco lo que dije me pareció de mala mina hacer algo así porque obviamente que siempre se había que culpar al hombre porque creo que es así obviamente que Nicolás fue el pelotudo pero acá no conocemos entre todos entonces como que si vos le decís amiga, amiga, amiga alguien y al otro día te lo chapás es como dale yo nunca le decía todas las cosas espantosas que le están diciendo a Lucía yo no me voy a hacer cargo de las cosas que dicen los demás yo me hago cargo de lo que yo dije y dije y hago y pienso y es lo que sabe Lucía también porque yo con Lucía también hablé o sea no es que no hablé con ella y si te equivocás lo tenés que admitir y bancártela no queda otra ¿me entendés? es así o sea te puede doler pero si te equivocaste y bueno a bancársela todos nos podemos equivocar alguna vez en la vida pero el fandom de Lucía yo creo que debería si Luce se mandó una cagada digo ok está todo pero no atacar a todo el mundo porque tampoco está bueno ¿entendés? o sea yo nunca dije vayan a matar a Lucía vayan a atacar a la familia a mí la familia siempre me trató súper bien así que en eso no tengo nada que decir yo creo que Lucía se equivocó y está súper mal y es algo terrible que la verdad que no lo avalo para nada para la pausa acá hay un comentario pausa hay un comentario ya lo seguimos ya seguimos escuchando a Martín en serio con Cata pero Poppy dice ay ¿por qué todos se hacen los por qué se mete? como si ustedes no fueran tremendos chumas ni se metieran a opinar de cosas de los demás o sea puede ser tiene un punto tenés un punto Poppy ahora sigamos escuchando ah terminaba justo ahí ah ok me trató súper bien así que en eso no tengo nada que decir yo creo que Lucía se equivocó y está súper mal y es algo terrible que la verdad que no lo avalo para nada y se lo dije a ella pero meterse con la familia viste nada ok igualmente es como mi forma de mi experiencia me ha contado que tampoco me parece que hay que poner a Luchi en el paredón y que todos los disparos se van para ella porque discúlpenme el que tenía una relación era el señor Nico que más allá que es una persona adorable súper dulce buena persona se mandó una macana con Flor o sea se mandó una macana con Flor a quien le merecían respeto moral menos moral con más tiempo esa Flor entonces no sé no sé perdón no escuché ¿qué vamos a ver? ah se suman con audio vamos a ver hola Romy ¿cómo estás hermosa? acá las chicas lindas va a unir te mandamos un beso enorme enorme un saludo para todas las chicas de Whatsapp de Baunis y de Instagram nada con respecto a lo que pasó con Nico Flor la verdad que muy triste todo y nada lo que sí opino es que todo el resto no tendría que haber opinado tanto en redes más que nada porque tendría que haberlo solucionado de última entre ellos y listo sabiendo como es el hate también porque tampoco está bueno dañar más de lo que ya se dañó digamos así que nada y bueno se puede pasar el tema de Bauti me encanta me encanta FM Insiders me encantó en algún ratito te mando un beso enorme acá siempre escuchándote desde Chubut aguante Chubut gracias por bancar estoy para que a sus audios le sumen la joyita de ¿pueden pasar el tema? estoy y nos convertimos literalmente en FM Insiders ¿qué dicen por acá hasta que buscamos el próximo audio? el problema era entre Flor, Nico y Luchi dice Vero los demás se pueden meter pero no hacerlo público hay un punto estoy con vos Vero por acá Joaquín opina Flor dijo que Manzana, Joel, Katy y Virginia son sus amigos y confidentes Nana dice Nicolás es un infiel y Lucía ¿cómo puedo reemplazarlo? un preservativo lo cambié de la forma más tierna los dos bueno Nana está muy enojada está muy enojada con ellos porque le hicieron mucho daño a Flor a ver la gente de YouTube perdonen las estoy leyendo solamente por Twitch y yo no les paro de decir que los leemos por todos lados a ver ay gracias Joana que dulce dice que ama nuestro programa Eliana dice es más fácil mandarle el cargo a Cata ok Luis se hace la víctima la Luchi pero al mismo tiempo le responden se constan entre ustedes en YouTube que no es víctima Lucía no le hizo a Cata porque salta a ella o Pinavero Flor y Luchi dan la cara y Nico se fue y dice que es miedoso para no utilizar la mismísima palabra que utilizó en el chat de YouTube a ver yo calculo que el viaje lo tenía programado porque si no a mí me encantaría que al primer quilombo yo me pueda subir a un avión a un jet privado y retirarme díganme la verdad si ustedes se mandaron una tremenda bacana y pudiesen tomarse un jet privado e irse al pingo no lo harían yo hasta si no sé hasta si le menté a mi mamá cuando iba a la secundaria de que no me llevaba ninguna y me llevé todas pero bueno igualmente esta mañana sí habló habló poquito para mi gusto pero habló poquito en el stream de los bro que hace un ratito lo estábamos viendo ¿podría decir más cosas? sí ahora lo que pasa es que esta mañana habló y también estamos viendo la nota que Flor le dio a Lam después de grabar al dente y que nos comentó que no le pidió perdón entonces yo que lamentablemente he sido una persona muy lastimada y que estoy re mal de la cabeza y uno todo hago la línea del tiempo lo que yo veo es que Nico esta mañana cuando salió a hablar con el chino él nos bró ya tenía a disposición todo lo que había pasado anoche tipo la participación de Flor lo que pasó con las cámaras de Lam que ella ya dijo que no le pidió perdón y hoy no dijo nada sobre eso ¿o no? a ver vamos a hacerlo de nuevo pero con línea del tiempo línea del tiempo primero pasó Flor poneme los primeros minutos de la entrevista con Fer ah sí no ese fue más un cuentito lo de monogamio pero la primera parte de la entrevista de la charla de Flor con con Fer perdente porque si bien no le iba a ser tan exhaustivo el tema la verdad que era como no hablar del elefante en la sala ahí está bueno ahora que cantamos fuera de chiste fue ahora todo este fin de semana ¿no? viste que el tiempo pasa muy rápido ¿cómo estás? ¿cómo puedo? ¿qué dirías que pasó? digo por ahí está del otro lado y que no viste que también es un universo muy de redes sí y para entender un poco más allá de que la gente te conoce por gran hermano lo que te está pasando en este momento no yo creo que la gente sabe lo que pasó que cada uno dio su comunicado pero pero ya está prefiero no hablarlo en el sentido de seguir profundizando claro o aclarando más cosas ya está ya pasó no odio a nadie no tengo rencor con nadie ya está tengo una pregunta para hacerte ¿te había pasado algo parecido antes de la casa de gran hermano alguna vez? sí ya me rompieron el corazón porque ay mi amor ahora que está la exposición de por medio ¿es distinto? sí no sé tanto con la exposición sino en mí de que ya como ya me pasó ya bueno y ahí comienza a recorrer un poco como que va por el pasado y cuenta que ya la había pasado y después siguió y siguió lo mismo pueden encontrar la entrevista luego en el canal bueno eso pasaba ayer no sé creo ahí que no fue tipo nueve y media de la noche tipo diez de la noche pero después pasó después de grabar y que salió papá me refiero a que estaba la nota que Lam la agarra la van a buscar afuera después afuera de los estudios cuando ya terminó de grabar y le preguntan entonces en línea del tiempo tenemos esta entrevista vas a volver a hablar con él hay vuelta atrás en la relación y él decide pedirme disculpas las acepto y está todo bien eran novios ustedes no estaban separados confirmaste eso que no estaban separados esta vez no estaban separados pero cada uno que va a su vida yo hablo de mí y yo estoy tranquila y puedo dormir en paz y espero que los no están bien y que sean felices como yo vas a volver a hablar con él hay vuelta atrás en la relación y él decide pedirme disculpas las acepto y está todo bien eran novios me encanta me das la data me das la info ahí nos estamos entrando también ayer que todavía no le pidió perdón eso fue todo ayer o sea ayer 27 y hoy Nico habló con el chino porque claro como Nico está de vacaciones habló por videollamada con el chino en el programa de los bro y no hizo ninguna mención o no es cierto tan solo habló de su mensaje que mandó por Instagram y un poco un poco de de desilusión por los medios porque lo agrandan un poco a ver cómo era ya vieron lo que les mostré lo que había subido hace unos días les compartí un poco lo que había pasado no me dicen nada que no va para más estaba todo terminado y punto el resto después se seguirá resolviendo en privado como creo que corresponde pero bueno así un poquito lo que más molesta por ahí es el tema de la información a los medios lo que más agrada la situación por así decirlo esto es lo que más jode creo que lo que más jode a todos pero bueno sacando eso después cada uno lo que habla hace que todo se calme un poco y listo ok tenés un poquito un poco más tranquilo con eso pero bueno acá intentando de relajar unos días en Coso Cancún sabieron lo que les mostré lo que había subido hace unos días les compartí un poco lo que había pasado donde me dicen nada que no va para más estaba todo terminado y punto el resto después se seguirá resolviendo en privado como creo que corresponde pero bueno nada así un poquito chino lo que más molesta por ahí es el tema de la información a los medios lo que más agrava la situación por así decirlo esto es lo que más jode creo que lo que más jode a todos pero bueno sacando eso después cada uno lo que habla hace que todo se calme un poco como cada vez que lo escucho es como intento como encontrar otro 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 rasgo de información a ver los voy a leer un poquito por acá que dicen en el chat tranqui en Cancún la cabra dice Bullcott Dani dice cómo quiere mantener en privado si él sale a publicar un chat hacete cargo de algo Nico está procesando todo lo que pasó en su viaje con su familia y después va a hablar el lunes en su streaming y lo quiere hablar en privado dice Silvana Becheiro aprovecho y les cuento que Nico quiere venir a Insiders y va a estar con nosotras el lunes también Poppy obvio que no va a dar para más si se si se dio un beso con Lucía a mí me encanta porque es como yo tengo que hacer un filtro también de cómo leer sus comentarios recuerden que es un stream no puedo leer todas sus palabrotas tampoco a veces hay niños del otro lado o niñas de hecho tenemos mini fanáticas de Insiders que siempre nos mandan sus audios de que hicieron tal material en el cole o hablaron con sus seños así que vamos a mantener la postura Yanni dice Romy puedes resaltar por fi de nuevo que paren con el hate son personas y no se merecen las amenazas que reciben acá desde Insiders y desde humilde lugar yo les pido porfa que uno puede tomar partido estar a favor o en contra bancar más o bancar menos o dar tu opinión sobre la vez que me pasó a mí yo sentí tal cosa a mí no me gustó yo entiendo tal porque yo estuve en su lugar que la verdad que las tres personas con toda la gente que somos en el mundo podemos estar en cualquiera de las tres pieles pero el hate desmedido y las amenazas no son positivas ni para quien las hace porque se carga de una cosa horrible por dentro ni mucho menos para quien la recibe es verdad igual que esta edición de Gran Hermano generó ahí como que son grandes fandoms pero que dentro de los fandoms como que hay como una exclonanza no sé no sé no sé no hagan quedar mal a sus ídolos e ídolas como varias veces les repito y les digo por acá Sol dice que infiel es infiel igual sí sí como 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 suspicaciate ¿se escuchó? suspicaciate suspicaciate dale suspicacia vamos con el video de ayer de Luchi en te pido Milis pero ¿por qué? ¿por qué? y porque ella también está pasando mal Luchi siendo la tercera en discordia también la está pasando mal es que ella está recibiendo un hate impresionante o sea la está pasando mal por más por el hate de hecho porque ella acá contó que no es que está arrepentida de eso porque según también la palabra que le dicen el muchacho es que no estaba más en pareja lo que pasa es que después tenemos la parte de Flor que dice no no era así como decía que es lo que generalmente suele pasar y por eso también cuando a una le es infiel le duele un montón porque es como que si encima el muchacho o la muchacha depende miente a ver que decía Luchi ayer en el stream estando en este lugar y sufriendo todo lo que estás sufriendo ¿te arrepentís de haber dado ese beso? ay no voy a responder eso tipo no no estoy para responder eso yo o sea no estoy para repetirme nada o sea las cosas pasan todos cometemos errores no no estoy para responder eso está bien está bien pero está bien estando en este lugar y sufriendo todo lo que estás sufriendo ¿te arrepentís de haber dado ese beso? ay no voy a responder eso tipo no no estoy para responder eso yo no ok no quería responder le hice pero es como que no no está arrepentida igual muchos acá en el chat decían pasa que ellas no son amigas que ya gustaba de él que lo había dicho más allá que después decía que era su amigo este yo creo va de nuevo que a veces también hay que direccionar bien a como hay que direccionar a donde está el enojo y por qué y qué nos despierta pero me encanta porque me acaban de decir que está Flory con nosotros con video llamada o solo con audio hola Flory yo quiero una hola Flor quiero una foto de Flor para que más o menos como que imaginemos que está con nosotros este acá holis te está solicitando video llamada ah hay video llamada ah bueno dice que nos está mandando video llamada bueno a ver a ver a ver si nos podemos conectar con video llamada hola Flory ah me ven ahora te vemos ¿dónde estás? va si podemos saber en el aeropuerto no me fantástico nos vemos ¿a dónde te vas? a Barilo ¿cómo estás? a Barilo te escucho te escucho más raro porque no lo veo a ustedes me veo a mí bueno tranqui estamos viendo tu belleza desde abajo así que está espectacular te vemos los dientes la nariz te estamos viendo todo bueno hola hola para toda la gente que está en insider qué bueno qué bueno que podemos charlar con vos Flory re tenías que estar acá porque nos vamos a sentir cómodas en la misma zona porque estamos todas con la misma varita tocada todas cornudas claro la verdad que levanté la mano la que no mira ni siquiera está hoy Juli porque está enferma porque si no Juli podría al menos levantar la mano ¿estás sola? hoy estoy alone sí con vos así que me siento menos sola y con el chat bueno igual ya hablé mucho del tema sí total yo estoy para que de última juntas aconsejemos porque quizás te pasó a vos a mí me pasó y hay alguna tranqui y alguien que puede estar pasando exactamente por lo mismo así que ¿qué te parece si tenemos una charla de amigas y organizamos qué podemos hacer para la TUSA charla de de girlish ah ah se me cayó todo paren tranqui me voy a pasar acá no en serio me acaban de regalar un trípode así que me viene joya ah que pero qué espectacular qué profesional todo esto después no digan que Flor no es profesional ¿eh? ah ¿quién dijo eso? nadie por las dudas ahí ahí estamos ah pero mirá este plano espectacular mirá 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 si sacó esto que me lo acaban de regalar ah muy bueno lo voy a apoyar así a mí ella estaba preparada ¿viste? para la llamada estaba preparada para todo en realidad esto no fue desorganizado para nada está todo muy pensado eh hay un consejo si me gusta charla de si están pasando si están pasando por lo mismo si básicamente enfóquense en ustedes si no es la muerte de nadie no es la primera ni la última vez que les va a pasar no ay no pero crucemos los dedos para que no de nuevo en realidad ¿no? uno tiene que cruzar ojalá que no tengan siempre presente lo que quieren y sean fieles a eso no dejen que las cosas o sea no se dejen influir por cosas que no si a ustedes no les gusta algo salgan de ahí no sigan para nada eh bueno bueno como que la intuición a ver charla de amigas para sobrellevarla a Tusa porque estamos ahora como en un momento de Tusa viste cuando uno está mal del corazón y más cuando tiene razones si si obvio doler te va a doler un tiempo después se te va a pasar no eso no es la muerte de nadie obviamente que duele pero no le demos tanta entidad nosotros nacimos y vamos a morir solos así que ay Flor para cuántos años tenés vos Flor 20 22 22 a ver yo los 22 ay yo también estaba pasando muy mal a los 22 tipo Tini cantando 22 pasando la bomba pero cuando yo tenía 22 también la pasé para el trasero así que es parte literalmente y qué les iba a decir nada a mí eso les recomiendo aquí que siempre va a llegar algo mejor hay que tener en mente hay que tener en mente que alguien nos va a saber valorar y si no nos va a valorar alguien si nosotros mismos nos sabemos valorar vamos a estar muy felices así que nada y en consecuencia van a llegar personas que nos valoren igual que vieron esto de cuando una puede ser una misma y que no le da vergüenza eso también es muy importante vos tenés que ser vos y yo te juro por suerte que lo van a valorar hay personas que van a valorar que seas auténtico o auténtica sí sí por suerte estoy muy contenta conmigo misma y por cómo cómo me estoy manejando con todo esto siguiendo adelante flor del pasado se estaría quedando en la cama llorando y pensando por qué no me quiere por qué soy fea el que tengo la verdad es que porque es verdad que una entra en la comparación cuando también a uno le rompan el corazón o pasa por estos episodios así es como pero por qué pero por qué no tanto en la comparación sino en el yo soy insuficiente y no, no es así o sea ya está o sea uno tiene que seguir adelante seguir adelante reírse de sus traumas básicamente después hacer chistes porque obvio que hagas chistes no significa que no te duela porque obviamente que va a doler un tiempo pero bueno recordarse por qué uno está bien y vivo y las cosas que hacen feliz seguir haciéndolas como yo ahora que me estoy yendo a Bariloche con Manzana que la paso tan bien y ahora la voy a pasar mejor todavía estás viviendo más en Bariloche que acá en Buenos Aires en las últimas semanas literalmente bueno pero literalmente que me parece algo grandioso que puedas como cambiar el aire o sea parece sonso pero cambiar de aire está bien si no te podés subir a un avión y estás pasando por una tusa pero hasta ir a un parque hacer un plancito de salir de tu casa respirar otro aire que te dé el sol parece recurso pero cambia no me siento tan querida o sea estoy tan agradecida con Travel Rock que es la empresa que me contrató pero nosotros nos llevamos con gente que trabaja en Travel Rock me quieren tanto me dan consejos me ayudan me mandaron mensajes Charlie lo voy a quemar Charlie te mando un beso enorme que nada trabaja en Travel Rock me mandó mensajes me dijo tranquila que acá te queremos me siento cómoda estoy muy agradecida Flori nos querés contar algún consejo el que más te venga resonando que te hayan dicho en estos días consejo o frase que te hayan dicho y la resuene te resuene mucho creo que es algo que me lo dio a mi misma como para no ponerme bajón porque obviamente me pongo bajón con cosas que veo y chicas no vamos a mentir o sea obviamente que que lo quiero y lo voy a querer y no lo oio ni nada pero saben que el que perdió fue el no fui yo me gusta como que te estás como yo no perdí yo no perdí yo no perdí yo no perdí claro si es como tipo un mantra basta vos no no perdiste nada no perdiste nada no perdiste nada está muy bien eso es me gusta porque saben que yo lo doy todo no me arrepiento de nada voy a ver clips en la casa y los voy a recordar con total felicidad la verdad es que igualmente o sea no sé me chupo huevo nada o sea tampoco quiero que él sufra que veo que no está sufriendo así que nada que cada uno a su camino y que sea feliz y eso siempre enfóquense en lo suyo y en lo que quieren lograr y en su trabajo estoy harta de que me digan que me siga aprovechando de esto para para salir en programas era todo lo que tenía pactado por suerte tengo trabajo estoy hace dos meses trabajando para la misma empresa y me renovaron otra otro mes más igual tengo flor tengo contato con marcas grandes así que los que los que dicen boludeces que sigan en sus boludeces y no se metan en la vida de los demás porque ustedes se piensan que a mí me gusta hacer la cornuda del año o la del año no la cornuda o o haber subido seguidores por eso la verdad que no o sea prefiero que no me hayan hecho cornuda así que es como tipo dale universo tengo muchas cosas positivas como para que de verdad me corraja como la cornuda chicos pero pero no te dejes que quedarte igual en eso está genial porque te comprendo el chiste es muy divertido pues no no es que no me gusta no me gusta pero es como un bajón obviamente y más si aparte es muy reciente esto es como el chiste viene dentro después de un tiempo después de un tiempo después de un tiempo es demasiado reciente esto Flory pero y si dicen que por ojalá que no fuera así por los seguidores tipo miren si vamos uno va a querer que le metan los cuernos y que se entere todo un país me están jodiendo la verdad que quien escribió ese comentario seguramente no es cornudo gracias a Dios o sea y otra cosa que lo voy a responder por acá porque no me voy a poner la pelea en Twitter porque ya no ¿qué pasó? Guille Barrios Guille Barrios diciendo que yo no quise dar una nota no Guille yo salí del programa de Ferdente ayer y me quería ir a llorar a mi casa no tenía ganas de estar dando una nota y nada o sea no quería dar la nota porque estaba triste y simplemente me quería ir a mi casa nada más porque ahí se hace y que no quiero no es eso somos personas públicas sí no soy ni persona humana no simplemente quería estar tranquila en mi casa y yo supongo que si vos pasas por lo mismo te gustaría que si no querés dar una nota porque te sentís mal y estás por llorar y querés irte a tu casa no la vas a dar nada más nosotros vimos hace un ratito que decíamos seguramente la agarró alguien de LAM porque te agarró alguien de LAM pero vos estabas subiéndote al auto y estabas a nada de llorar o sea como que te metieron en un micrófono que de hecho ahí dijiste que todavía Nico no te había pedido perdón que también fue no, él todavía no habló no puede ser chicos fueron las haditas de Nicolás o algo así que justo cuando estábamos por hablar de esto ahí nos llama estoy escuchando el clín, clín, clín hola 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 flori acá estamos no encima era como un momento re picante hola hola nos escuchas hola hola flori eso o sea no 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 quiero hablar más del tema perfecto está bien y querías responder y respondiste igual se nota que apenas la entre comillas nota que viste cuando terminaste de grabarlo de Fer no fue una nota no te paraste a decir hola y bueno si hablemos de mi corazón destruido no 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 te está haciendo es que por eso por eso digo lo del tweet de Guille Barrios nada más porque lo vi en Twitter y no lo iba a responder en Twitter ok así que le mando un beso igual bueno los dejo los amo la semana que viene voy si quieren me encanta obviamente cuando voles de Bariloche te vamos a estar esperando acá escucha yo tengo una frase para vos a jugar a juegos vamos a hacer trivias vamos a hacer recrear escenas de casi ángeles vamos a recrear todo lo que a vos te gusta y te divierte y nos gusta a nosotras las chicas lindas tengo una frase que yo me la recordé mucho cuando también pasé por un episodio como vos que fueron varias veces me repetía un día a la vez obvio esa frase o sea es cortita te la podés escribir y te la podés repetir y vas a ver que el tiempo va a pasar y vas a volver a estar genial y que tus ojitos estén brillosos de alegría y no ahora con el corazón roto te mando un abrazo enorme desde acá anda a disfrutar Bariloche mirá las montañas sacale un ojito a un árbol guardatela y escribite un día a la vez flor porque todo pasa y va a pasar agua bajo el puente y vas a estar bien de nuevo adiós chau te quiero mucho chicos a nada de llorar yo igual porque recuerdo mi época en la que estábamos muy mal cuando uno tiene el corazón roto siente que el tiempo nunca va a pasar uno se queda como anclado pero más allá de los ojos de tristeza que vimos todos y notamos todos porque los ojos tristes quienes tenemos a veces quienes hemos pasado por eso y quienes no pero tenemos amigas o amigos que han atravesado momentos de tristeza los reconocemos nos reconocemos a las vistas está re triste mirale los ojitos decían por acá curioso lo que pasó con Guille Barrios encima yo a Guille lo veo el viernes con el debate de Survivor así que no sé qué pasó pero ya le respondió a Guille en fin amigos son las 3 y 20 de la tarde esto es Insiders la comunidad fanática de todo lo que pasa en Telefe recuerden que se pueden sumar con sus audios la temática está muy variada pueden como de repente hablar del tema del momento también es el día de los ancianos la verdad que es un mix pero recuerden que también pueden pedir su canción para que escuchemos acá en el stream y lo hacen al 11 80 59 03 87 hola soy Bren uy no te escuché hola soy Bren bueno con este tema de Flor y Nico todo no puedo dejar de ponerme en el lugar de Flor porque también estuve en su lugar y bueno quería decirte que por más que no esté Juli ustedes dos siempre alegran mis tardes las veo siempre las amo y quería que me dediques vos a una canción Romy porque hoy estoy muy triste estoy un poco bajón besos bueno para que me acaba de poner un compromiso me dijo su nombre hay muchos tipos de bajones pero ya sé que te puedo hola Romy ¿cómo estás? hola soy Bren Bren ok Bren bueno a ver una canción para Bren cuando yo estoy triste escucho de todo podría ser como demasiado cheta decir algo en inglés porque hay un temazo de Katy Perry que se llama Firework que está muy es muy buena para subirla pero quizás te divierte escuchar algo muy random que no lo vas a estar esperando que te va a descolocar y voy a recurrir a la mosca voy a recurrir a la mosca a un tema que tiene notas musicales que te van a poner de buen humor no te van a hacer pensar simplemente te van a hacer distraer vos metele volumen te voy a dedicar a esta canción de la mosca así cambia al menos por un par de minutos tu humor Bren a ver subile nomás esto es para vos Bren así cambia tu humor es que más para el estribillo como ahí de hecho también la podemos cantar todas las girlies a ver le metemos un tic 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 ahí viene creo yo romperé tus fotos yo quemaré tus cartas para no verte más para no verte más vos metele volumen no más yo quemaré tus cartas para no verte más no veo la tele chicos para 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 y escucha Bren también hacete un juguito de naranja ah porque la mandaba a tomar vitamina dos bueno espero que esto al menos haya cambiado un par de minutitos el humor hola tristeza hola tristeza pero es un es un gran tema que para mí te descoloca te saca eh como que la escuchas y y no sé la puedes dedicar también si querés a ver quién más es un volater de insiders hola hola romy yo creo que en todo este problema lucía florencia y nicolás la verdadera perjudicada del flor y lucía y nicolás eh tanto que dicen que han desinformado sobre el tema que salgan a decir cuál es la verdadera información o simplemente que se disculpen y digan perdón porque han dicho un montón de cosas pero menos lo que han lo que han hecho es disculparse y otra cosa nicolás cero responsabilidad afectiva la excusa que pone completamente nefasta porque no puede ser que eh tu novia supuestamente te corte y a los cinco minutos ya estás con la chica que le causaba inseguridad ay eso la chica nos duele no totalmente nefasto todo encima nicolás respondiendo a la florencia lo hablamos en uruguay entonces es como que seguían teniendo un vínculo así que esa excusa me parece totalmente fuera de lugar ok te ven por ejemplo con mucho respeto dijo lo que muchos pueden decir tengo match con lo que ella dice que quizás uno lo que donde remarca es el tema de los tiempos el diálogo el diálogo la exposición encima al mostrar un chat también como que dejó en evidencia lo que él había respondido en fin mucha 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 exposición me parece igual vuelvo a recordar podemos tomar partidos si podemos sentirnos más identificados si ahora no amenacen no tienen tanta caca que no dejan de ser historias que nos atraviesan y seguramente si no sos vos el protagonista es tu amigo es tu amiga y nos pasa y nos pasa y te va y te va a pasar si no te pasó aún antes de que escuchemos el próximo audio perdonen eh pasa que me acabo de dar cuenta que a mi izquierda esperen que me voy a parar tengo un vestido porque yo en mi instagram ah ahí está que bueno ese plano iba a correr la silla yo en mi instagram subí una foto me encuentran como arroba romy stone y les pregunté si podían reconocer el vestido en cuestión de qué ficción o qué videoclip pertenece porque es un vestido muy especial y la verdad es que casi nadie le está pegando entonces quiero quiero leer sus comentarios o también si se animan en sus audios que se están sumando la tarde de insiders lo agreguen además de pedir su canción que también agreguen de ustedes quién creen que lo usó dónde se usó para qué ficción o para qué escena o para qué videoclip se usó ese vestido que para que me voy a acercar les voy a mostrar más detalles porque creo que no se llega a notar pero tiene unas eh florcitas es de un color azulado bordado con florcita bordado de flores tiene un montón de perlitas o sea muchas perlitas acá tiene acá yo necesito que esté eh nuestro querido Rodolfaz porque no sé el nombre como otro bordado acá es otro bordado en detalles dorados rojos verde y creo que bueno este no entra en plano pero abajo del vestido ahí está tiene todas florcitas algunas en color rosa otras en color amarillo y las mangas del vestido además de tener otros bordados en unos colores rosas tienen mostacillas de color plateado y color transparente en fin este también es uno de los juegos del día de la fecha en insiders de que escena o de que videoclip salió este vestido porque esto es insiders y tenemos acceso a un montón de cositas a ver quien más se suma a la tarde de insiders hola ay me encantan los comentarios me llamo Micaela soy de la era Santa Cruz y acá te estoy viendo me pasarías un tema de Romeo Santo gracias me encanta esto literalmente es radio FM insiders que podríamos escuchar de Romeo Santo que vamos a viajar un poco en el tiempo el clásico el clásico de clásicos que no falla esta que pasó suspicace que pasó que variopinta que está la consigna que variopinta si como que hola hola el control esta coca querés pasar tu CBU también hola Tina hola Juaco ahí está el control de insiders tenés algo más para la consigna alguna duda no ven tenés que hacer algún examen vos pedí queda en evidencia que mi cabeza es igual que el vestido que estamos preguntando de dónde es que tiene de todo bordado flores terciopé tiene de todo así soy yo con las ideas por eso a veces necesito tenemos como 10 si hay como 3 consignas ustedes pueden elegir la que más les guste porque si algo me enseñó Cris Morena es que a uno le puede gustar todo y está bien o que te gusten todos y está bien también y podés estar enamorada de todos no pasa nada hay consignas como podés opinar del quilombo que hay con la novela de Eran Hermano podés opinar sobre el día de los ancianos y que nos cuentes un consejo de tu abuelo o tu abuelita ya está que tanto quilombo dos consignas nomás tiré tanto se va a confundir la comunidad no o que manden también su canción que quieren escuchar lamento un montón que la oyente de recién Bren me pidió una canción y yo se la dediqué acertadísima muy buena FM Romy dicen por acá uy dame Fernet me acabas de desbloquear un recuerdo yo cuando estaba en la secundaria en mi último año me encantaría que esté mi curso de testigo en este momento del stream ay buena música buena música buena música para viajar en el tiempo yo rompía mucho los quinotos con FM Romy y cada vez que volvíamos de un boliche generalmente de uno que queda a 40 minutos de la capital más para el lado de las montañas se decían las rosas las rosas era Felipa bueno no importa una de las fiestas pero tipo con las vistas a las sierras cuando volvíamos de la traffic yo rompía mucho los quinotos con FM Romy y hablaba y era como que yo tiraba todo el chismento que había pasado en la fiesta tipo y tal estuvo con tal y que opinan pero no mandando al frente siempre cosas que se pudiesen contar o sea como chismecito público no iba a mandar una aparte imagínense yo además se decía cuando la gorreaban también yo hacía chiste cuando me gorreaban en los boliches pero en fin me acababa de desbloquear que cuando yo iba a la secundaria de sexto año hacia el FM me rompía volviendo desde las sierras a la capital y les rompía mucho el cerebro y creo que me odiaban no tengo no tengo grupo de Whatsapp con mi curso pues terminamos en el 2012 pero no estaría mal que exista entonces yo en este momento mandaría alguien puede salir de testigo con respecto a lo que estoy contando porque si no van a pensar que soy una loca mentirosa y no ¿qué pasó? en YouTube Gabriela dice ¿qué pasó? el vestido es el del tema romántico Belén con Gabriel Corrado chiquititas 1996 no bueno esa data vemos el video a ver a ver a ver si lo encontró si lo descubrió y que se gana tiene un premio una entrada para para mí si hay una entrada me la quedo yo se la choreo para el Romy Stone Day a ver me cambio de plano yo te encontré en un mundo donde todo es mentira en un mundo que no busca la vida yo te encontré plasé chicos casi me han hecho que me corra de cámara yo te encontré pará hasta acá no tiene este no es el vestido ese es un mono negro ¿qué les pasa? locos bueno el chat está llorando voy a traer el vestido el plano para soñar que somos dos y nadie más y en el solo de San Capón me mirarás ¿sabés qué se parece? pará pausa pausame un momento mi escena que no se ve la cara ¿sabés qué se parece? a la vaca y el pollito los padres de la vaca y el pollito vieron que en el plano nunca le conocimos la cara a ¿cómo se llamaba? cobarde no pará estoy confundida estoy confundida todos los dibujitos animados cobarde el perro coraje coraje el perro cobarde no cobarde el perro coraje son dos dibujitos distintos ¿y cuáles eran los papás? ah no es verdad estaba la abuela y los abuelitos mira justo hoy día de los ancianos estaban los abuelitos los ancianos los padres de la vaca y el pollito son los que nunca se veían ah bueno ven se parece mucho a eso a que no se veía siento que para con más respeto no la puedo andar tocando así porque si ustedes la pasa es que este era de la del otro este es del otro ah mirá a nada de que me rajen chicos bueno nosotros solo vemos ni que lo digan saca 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 gracias saca saca que me van a rajar en serio basta basta no me expongas no me expongas este si era nuestro si pero acá se veía la cara de todo el mundo pero este si era nuestro si este es nuestro porque es nuestro no es nuestro ah también es del es de la copa basta no me expongas basta basta me están exponiendo ay amor ya estoy basta cállate ustedes quieren que me rajen no me jodan ustedes me están exponiendo para que y que la renuncia ¿no? despedida de telegrama de despedida me van a mandar bueno me gusta porque el plano me hace acordar igualmente a los padres de la vaca del pollito quien usó este vestido y en donde lo usó también este vestido color azul con un bordado espectacular lleno de perlas con florcitas me parece que tiene su magia me da un poco de susto que no se vea la cara se los voy a admitir ya el vestido es un poco es un poco o sea no sé si es tétrica la palabra pero es un vestido que con un fondo ahí de flores blancas queda espectacular a mi me da un poco de miedo si lo voy a poner allá de nuevo porque me da como que me está como atacando mandaron un audio para mi te lo mandan a vos porque reentendieron todas las consignas que diste vos a ver da igual de perdida que vos a ver hola hola como están bueno estoy mandando el audio para ganarme las entradas para el Chris Morena Day la verdad es que creo que merezco estar ahí después de todos los años que estuve al lado de todos los proyectos de Chris yendo de gira por todo el país no solo los iba a ver al Gran Rex sino que siempre fui a todas las provincias yo te amo un grupo de amigas así que nada me encantaría poder estar ahí ir con una de mis amigas con la gente durante tantos años estuvimos juntas y seguimos a los Teen Angels por todos lados yo también ay amor hacete cargo vos si generaste ah no si hacete cargo yo no dije que iba a dar entradas que te conté un abuelo que cuál es tu canción de Casi Ángeles que si sos una cornuda ya la gente no entiende no entiende está re perdida igual que yo está re perdida que si te piden un tema de Romeo Santos yo entiendo lo que le pasó seguramente a esta oyente para mi Telefest aprendido justo entró y estábamos hablando de estoy enamorada de todos y dijo acá están hablando de Casi Ángeles están hablando de Cris Morena hoy en todos lados están tirando entradas ella dijo pim 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 no voy a perder la chat no escuchó no escuchó solamente vio ya sé me vio a mí tengo puesto estas mangas que son no te me caigas que gritan Cris Morena mirame más perdida que yo chicos acá no creemos una trivia de Cris Morena tengo una trivia de Cris Morena para hacer pero no yo me imagino es más si acá hubiese entradas yo no estaría como le mandé una foto al productor esta mañana y que está en la rutina yo amanecí completamente esquizofrénica totalmente triste como esta foto que les voy a mostrar que porque yo quisiera estar así que si hubiese una entrada no se las daría me la quedaría yo arriba de la rutina dice así amanecí yo y eso quiero mostrarle a la gente chicos por dios acompáñenme no me abandonen en este momento me lo borraron ¿no? bueno ya está así me siento hoy se llama está ahí pero la pu... no chicos no me expongan no me expongan ahí me lo mandé gracias Coca el productor quiere que me rajen ahí te lo mandé mirás escucharon todos el sonidito de Whatsapp ah porque le gusta mandar mensaje a ver ahí está muchas gracias así me siento así me siento yo hoy literalmente leo el chat y en el chat te piden que hables del novia de Baunis cualquier cosa ya lo sabemos este stream está yendo para cualquier lado espero que no choque es lo único que les digo porque no puede chocar Insiders no puede chocar le tengo que dejar bien el stream a Julita la próxima semana es nuestro último stream juntas más luego me voy para siempre no mentira no me voy para siempre tenemos un audio pero bueno me voy me voy de vacaciones entonces casi un mes no voy a estar así que Insiders va a quedarse con Julita ya puedo sacar el vestido del plano podés puedo pero igual dejalo porque suben los views explotan los viewers suben los viewers que quede el vestido lo tocas y suben más ok pará no pará suben bajan no sé que tocar suben es como no sé que tocar bajan bajan suben ¿quieren que les diga a que huele? a que huele suben a tela a tela a tela guardada bajan la manga subiendo la manga huele huele a gris se cortó tiktok se cortó tiktok porque no mentira ¿qué olor tiene Cris Morena? yo les digo ¿qué olor tiene? Cris Morena tiene olor a magia y olor a cuento de hadas muy lindo tengo un audio para vos a ver hola el vestido fue usado dos veces uno fue en el Gran Rex que fue usado por Flor Vicenta y otro lo usó Agustina Cherry en Chiquititas te ganaste las entradas te ganaste las entradas que lo demuestre a ver antes de que le dé las entradas que le vamos a demostrar vamos a la fuente vamos a chequearlo vamos a poner en Youtube el vestido fue usado dos veces uno fue en el Gran Rex que pausa fue usado por por Floricienta dijo pongamos Floricienta Gran Rex vestido con 2004 Florcitas no sé cómo lo buscarías Floricienta usó este vestido a ver ¿será? parece un programa de entretenimiento ¿será? ¿que se ve? a ver a ver te voy a quidocajear este momento a ver es el vestido que usó Floricienta en el 2004 es o no es a ver esconden esto no la veo les voy a decir algo pongo pausa no niego ni admito que ese video que acabas de poner que es Floricienta de Gran Rex yo no lo pongo a veces de onda nomás de fondo así como quieren no poner un stream yo pongo ese show de Floricienta que arranca con Lali alias Robertita haciendo de Floricienta chiquitita que momento que momento mágico que momento mágico podes ponerlo del comienzo como que no no tengo ni los derechos no importa el primer minuto ese show que acabas de poner ya que cualquiera al stream al comienzo fue una producción igual vuelve Chris Morena Group a Telefe somos amigos de nuevo falta muy poco para hacer una margarita por acá también pero este momento mágico meter un tiqui 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 para adelante tiqui tiqui esto si eso 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 era como una mini delfina una mini delfina que fantástico show por siempre mi corazón y hoy todas las chicas lindas estamos como locas porque nos sentimos identificadas con todo lo que está pasando en Audamón y tenemos entradas para él y tenemos entradas para bueno listo los derechos llegan pará pará no no tengo derechos ya sé pero mostrame a Lali chiquitina haciéndome florida no sos un loco mal ¿qué haces? estoy viendo si está olvidado si lo es tío no 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 pero pero para qué te mintieron te mintieron te mintieron Nico Michaels Juaco poné pausa me voy a volver loca poné pausa quiero ver a Lali Robertita haciendo de floricente y venida después de la mini delfina no me rompas el corazón así ni a mí y a las chicas lindas que estamos viendo ¿esto es? sí retrocede 10 segundos te lo pido por el amor de Jesucristo y de todas las salitas los pago yo los derechos con todos mis sueños ¿qué cosa? maravillosa ¿de qué calor? negro negro, negro tu pelo te amo Lali negro, negro tus zapatos esa es Lali esa es Lali haciendo de florecente chiquitita ¿entonces qué? ¿es ese agujero? no le falta ¿cuánto Chris Morena te falta? ¿y qué ves vos ahí? ¿cómo que veo Delfi? el mundo está ahí el sol la lluvia el viento los pájaros basta te enseñé lo que se ve en mi clase de tap ahí dale dale nena apórate literalmente que suene disciplina 5, 6, 7 y tipo mira la representación de florecente chiquitina por el amor de Jesucristo ¿y? ¿te quedó claro? sí bueno ahora un solo 5, 6, 7 y pero sos re bruta ¿y cómo es? te amo te amo Lali Espósito y así arrancaba lo que fue un gran show pero que los son de muchos todas queríamos de repente bailar tap no bueno está bien listo está bien está bien está bien pero yo entiendo que vos no hayas ido a ver Floricienta pero si yo te estaba comentando que viene la libre la libre de Lali acá en el chat dicen que van a llorar porque Agustina Cherry es quien usó este vestido a chequear por nuestra producción a ver ¿qué? ¿los son Floricienta? mentira ¿qué? este vestido los son Floricienta chicos y yo la semana pasada estuve en la alfombra amarilla de Margarita y falta nada para que Margarita comience por la pantalla de Telefe ponerme mi plano mi amor ahí ¿qué? ¿qué? lo mandó una oyente estamos con el alma vos mandame este planito acá este es el vestido que usó Floricienta en un gran rex está la energía de Floricienta en Insiders está la energía de Floricienta en Telefe si Margarita está por llegar al canal de la familia porque falta muy poco para que arranque esta ficción que nos va a enamorar y conquistar y nos va a relatar un cuento de hadas y volver a vivir cosas magníficas con la historia de Margarita que es una de las trillis de Floricienta con el condorito no, 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 no te puedo creer que este vestido lo usó Floricienta y nos mandó la nota ¿qué? nos mandó la nota Floricienta vendrá vendrá el Salvador vendrá el Salvador al Salvador y a ay perdón 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 sí mala amiga perdón me pido plano buena nota la de la prensa nos auspicia el día del momento mirá no, chicos por favor Tina vos sos testigo mirá todo lo que me está pasando con Floricienta no lo puedo creer no puedo creer todo lo que me está pasando con Floricienta yo estoy tengo miren saben que les quiero querés llamar a Florbertotti sí quiero llamar a Floricienta Margarita lo que les saben que les puedo mostrar un adelanto de una de no, no, no siento que me la voy a mandar hasta el fondo una parte de mí dijo Romy 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 porque yo tengo una de las notas que falta muy poco para que se publique en Telefe de la cobertura de hablando con todos los chicos de Margarita el video ya está listo le falta el subtítulo pero no sé qué opinan se las muestro no se las muestro esto es Insiders estamos dentro y quizás nos adelantamos les voy a mostrar en exclusiva un poco de lo que fue la alfombra amarilla ya fue ponételo dice el chat el chat dice que no chicos no, no, no cómo lo voy a si vas a romper claro yo llego a romper aparte perdonen yo tampoco creo que entre sí que entras pero no hagas la prueba tiene velcro atrás ay ay se lo va a probar no, no me lo voy a probar ¿por qué lo leí? no, sí, ¿por qué lo leí? ay, se lo va a probar es obvio que se lo va a probar no, no me lo voy a probar solamente me voy a colocar al lado se lo va a probar no me lo voy a probar no me lo voy a probar o sea que yo sepa que este vestido de Floricienta que lo usó una gran res que tiene su magia no te lo, Romy no, no, no y que sé que falta poco para que arranque Margarita no, 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 no yo tengo que tener el ok de Cris Morena no puedo poner el vestido de Floricienta aunque yo muera de ganas por ponerme el vestido de Floricienta para mí el chat dice que te lo pruebes no, tengo una mejor idea mirá, mirá como te queda tengo una te queda perfecto no puedo creer que el vestido es de Floricienta no lo puedo creer no, pará no, porque no le puedo faltar el respeto yo tengo puesta botas y este vestido es con zapatillas no le puedo faltar el respeto no la esencia no se mancha no aparte tengo una mejor idea que hacer con este vestido lo vamos a tener guardado hasta que venga la protagonista de Margarita a Insiders y vamos a hacer que ella misma se lo ponga que es la hija de Floricienta lo vamos a sort no vamos a sortear el vestido de Floricienta locos me lo quedo yo junto con un par de entradas para él no basta la gente va a pensar que este es un stream que regala un montón de cosas que no están pasando deje de acordar nadie le cree tengo más pruebas que más pruebas más pruebas estamos con Floricienta Insiders es parecido no es el mismo no es el mismo este si es para ese chicos miren las mangas miren las mangas este es me fui de plano miren las mangas son las mangas de esa foto miren el el bordado del cuello este es es el mismo si se pueden contar las flores son las mismas flores la cantidad perlado que precioso estamos con la energía de Floricienta a ver contá cuántas flores tiene ¿flores? consigna cuántas flores tiene cuántas flores tiene el vestido de Floricienta que está en Insiders en este momento y no van a entender nada y el ganador se lleva unas entradas para ¡Gracias! 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 listo 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 ya conté todas listo listos para jugar cuántas flores tiene el vestido de Floricienta el chat ya tiene respuesta a ver se la juegan y el que le pega se dan entradas para no definimos a ver tenemos audios Mayer dice 30 no Nau dice 35 no Nannesplit dice 43 no Guadalauro dice 36 no a ver el chat de YouTube cómo se suman a hoy a ver a ver a ver a ver a ver tenemos audios Mayer dice 30 no cuenta Nau dice 35 no Nannesplit 25 dice Yanni no 26 dice Rosario no a ver los audios hola 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 Romy hola Prudu bueno yo también quiero participar por las entradas para el Chris Morena Day chicos no chicos no mentira lo estoy viendo haciéndote la aguante Romy estás hermosa siempre con tu simpatía te amamos que dulce te amo una verdadera oyente de insiders hola como estás soy Agustina bueno no entendí muy bien la consigna pero pedir un tema iba a pedir el himuero por decírtelo de Bautista Macia me gusta después anécdota con mis abuelos la verdad no me acuerdo fantástico después que a todos en algún momento nos metieron los cuernos y por último que quiero la entrada para el concierto así que no creo que cumplí con todas las consignas la amo te amo ella respondió a todas las consignas delirantes del día de la fecha ¿quién más se suma por acá? Romy que amo pero me hiciste asustarme de una manera cuando dijiste que era el próximo o sea que la próxima que venía Juli era su último así juntos porque te vas para siempre me vas a hacer llorar no me hagas eso chistes hay gente sensible estás de piscis no me gusta la señora recolgada con el audio de Cris Morena sería yo tranquilamente porque yo requiero ir yo solo quiero ir igual para verla a la lista ahí same todos quedan un mismo para volvemos a escuchar a la señora que no sé no sé qué pasó pero le dijeron en este programa están sorteando entradas y nos mandó este audio totalmente out of the context el vestido fue usado dos veces uno fue en el Gran Rex no es ella hola ¿cómo están? bueno estoy mandando el audio para ganarme las entradas para el Cris Morena Day la verdad es que creo que merezco estar ahí después de todos los años que estuve al lado de todos los proyectos de Cris yendo de gira por todo el país no solo los iba a ver al Gran Rex sino que siempre está manejando a todas las provincias con todo nuestro grupo de amigas así que nada me encantaría poder estar ahí ir con una de mis amigas con las que durante tantos años estuvimos juntas fantástico fantástico bueno y seguimos a los Teen Angels por todos lados un besito la amo yo la amo no sé quién sos yo te amo te amo porque tenés igual que yo un delirio místico y estás más perdida que yo si me dejan sin Google Maps no tenemos entradas para el Cris Morena Day lo vamos a disfrutar seguramente por todas las plataformas que lo van a transmitir o por Twitter y con recortes y demás porque además falta muy poco para que en la pantalla de Telefe vuelva una ficción y nos sigamos enamorando de todo el universo de Cris Morena falta muy poco para que arranque Margarita nadie en los chats le pegó al número de cantidad de flores que tiene el vestido de Floricienta este vestido lo usó Flor Bertotti y Floricienta en el Gran Rex en una presentación y también parece que lo utilizó Agustina Cherry pero todavía no tenemos las pruebas entonces como este es un programa muy serio y muy ordenado no podemos decirlo hasta que no tengamos la prueba para que no tengamos la prueba apareció una prueba ah esta es Agust Cherry las mangas este sí este estamos con el vestido de Floricienta las vibras de Floricienta llegaron a Insiders yo estoy acompañada por las haditas las haditas me acompañan en un nuevo stream bueno nadie le pegó a los números nadie le pegó a la cantidad de flores ¿saben cuántas flores tiene el vestido de Floricienta según mi conteo y quizás cuento mal? trá 54 flores tiene este vestido de Floricienta según mi cuenta espero no haberme equivocado estoy para que busquemos gané yo me lo quedo me voy de Cris Paulina me gustaría saber qué significa el número 54 de todas maneras en fin suena Margarita en Insiders Flickity suena buen tema porque yo les pregunto a los chicos ¿qué es un Flickity? nuevas canciones para enamorarse y presentarle a los chiquis de la familia escuché esta letra que todo va a cambiar Flickity Flickity es una palabra que te hace feliz Flickity 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 y aparte de julio obviamente se la extraña y ojalá que se mejore así que nada eso te amo me llamo te amo gracias por bancar gracias a todos los que bancaron en el stream del día de la fecha mañana les muestro el adelanto de la alfombra amarilla con todos los protagonistas de Margarita porque falta muy poco para que llegue a la pantalla de Telefe un gran día esto fue Insiders mi nombre es Romy Stone por si no me conocen los invito a seguirme gracias Joca en la operación gracias Joaquitina en la producción y a ustedes que están del otro lado por bancar esto que es Insiders y ustedes hacen que suceda también hasta mañana a las 2 de la tarde